Seguimos aquí en la trinchera, lo tenemos a Federico González, qué placer, Fede, querido, ¿cómo va? Gracias por estar ahí como siempre. Hola, buen día, gracias por el llamado. No, es que nos interesa mucho tu mirada siempre reflexiva, analítica, sobre distintos temas. A veces me levanto, reconozco, me conoces, que a veces estoy enojado porque, qué sé yo, la vida, la coyuntura, mis permanentes caminatas por el conurbano, a veces me hacen protestar y la edad, básicamente, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta que uno se pone grande y protestón. Pero sinceramente, Fede, lo escucho al presidente, ¿viste? Diciéndole, hijo de puta, a Ginés González García, que te puede gustar, ¿no? Para mí tuvo muchísimas fallas su última gestión sobre todo, pero bueno, es un señor que se murió, ¿no? Y después diciéndole, quiero enterrar al kirchnerismo, clavarle un clavo al cajón con Cristina adentro, ¿no te parece que ya es demasiado? Y... sí, creo que... y bueno, vamos a decirlo, vamos a decirlo con contundencia. Sí. Sí, es demasiado. Y bueno, pero, mirá, creo que lo hablamos la vez pasada. Sí. Si hay un hecho empírico, hipercomprobado de la psicología, es que en general la gente no cambia. Claro. No suele cambiar, o le cuesta cambiar, o no quiere cambiar. Exacto. Bueno, a ver, el caso de Millet, él, lo que los demás ven como un defecto, él lo ve como una virtud, él se jacta de su intensidad y de decir las cosas como las piensa. No va a cambiar, o sea que te vas a seguir sorprendiendo, y a veces uno, mirá, vamos a hacer un paralelismo con Cristina. Con Cristina yo me acuerdo las marchas del 2012, multitudinarias, que bueno, en una parte de la sociedad estaba muy enojada con Cristina, y esperaba que después de esas marchas Cristina iba a cambiar. Bueno, ahora Cristina va a tener que... Y Cristina lo que hacía en respuesta a esas marchas era más Cristina que nunca. Entonces, esto no pretendo hacer ningún juicio valorativo respecto de esto, simplemente para mí hago la predicción de un hecho empírico. Millet no va a cambiar, va a seguir siendo Millet, y el auténtico Millet es el que dice esas cosas que al que las escucha, o a muchos que las escuchan, no a todos, que también hay una parte que se la celebra, se la festeja, pero hay una parte de la sociedad que no le gustan, y bueno, y... Pero eso, Fede, ¿cómo repercuten en la sociedad? ¿No? Porque evidentemente estamos tensos, y yo lo escucho al presidente putear, y qué sé yo, no sé, el mensaje a la sociedad no es bueno. Ese nivel de intolerancia no es bueno. Mira, yo te diría que mayoritariamente coincido, es decir, me parece que la mayoría de la... Lo que Millet llama a los argentinos de bien, no les gusta el estilo de la beligerancia. Eso por un lado. Por otro lado, y esto también forma parte de la vida, a todos nos acostumbramos. Hay un fenómeno, lo he estudiado mucho en neuropsicología, que es el fenómeno de la habituación. Es la persona que vive al lado de donde pasa, donde está la vía del tren. Y bueno, el primer día no puede dormir, el segundo más o menos, el tercero se acostumbró, y ahora ni lo siente. Es buen ejemplo ese, tenés razón, es verdad. Vos sabés que me vas a acordar de una canción de una canción, sí, una de esas pilancias de los programas de Tato Bores cuando estaba con el doctor Ricuti. Estoy hablando de la década del 60. Y había una canción, este era del 70, había una canción que era la canción de los recontra readaptados. Y la letra decía que los argentinos nos terminamos adaptando, y el estribillo era que nos adaptamos a un empleo, aunque no sea ni lindo ni feo, nos adaptamos a estar contentos, que nos lleva la mufa por dentro, y nos adaptamos a cualquier cosa, siempre que no sea muy espantosa. Y después lo que terminaba diciendo el estribillo, y nos adaptamos sin saber cuándo, comenzaremos a recontra readaptarnos. Entonces, bueno, forma parte ya de nuestra escenografía. De la escenografía. Claro, el adaptarnos a las cosas que, bueno, que a muchos no les gusta. Ahora, pero por otro lado, diría que es lo más importante, si a Milet le va bien en su plan económico y el argentino vive mejor, todo esto no le va a dar importancia, o lo va a entender como parte del personaje, o algunos lo van a celebrar, y ahí sí la cito va a Mirta Legrán, si te van bien te contratan, ahora, vamos siguiendo la cita de Mirta Legrán, y si te va mal, te maltratan. Si a Milet, con el plan económico, le empieza a ir mal, o no le termina de ir bien, ostensiblemente mal, y bueno, ahí sí, yo creo que esto, que por ahora no es central en mi día a día, y va a empezar a serlo. Federico, ¿cómo te va Raúl Ovas, que te saluda? Hola, hola Raúl, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Te escuchaba, y claramente cuando hablabas de aquel poema, de Tato Bores, o esto que estamos también hablando, que es naturalizar el odio y naturalizar formas de gobernar y naturalizar cuestiones que nos pueden lastimar, pero que en definitiva, si no va bien el económico, naturalizaremos y seguiremos naturalizando, me hacía acordar a Menem también, las cosas que naturalizamos de Menem y su plan económico, o de alguna forma, lo tiempo que duró el plan económico, nos hemos bancado un montón de cuestiones. Ahora el problema es que estamos naturalizando cosas y hay gente con menos laburo, y hay gente que está al costado de la banquina, y aquellos que veíamos sufrir y parecían lejanos, hoy son muchos familiares o amigos, digo, más allá de algunos números macro que pareciera en principio que están funcionando y que la inflación pareciera también en principio que está con algunos cerrullitos, pero está funcionando también esta cuestión, pero digo, estamos naturalizando demasiado, ¿no? Y hay peligro ahí, porque ya naturalizar el odio me parece que, bueno, puede tener un final complejo. ¿Vos cómo lo ves? No, coincido con vos, me parece que ese peligro está, pero igual, permíteme un matiz con que es naturalizar, que tiene que ver, como algo central es la indiferencia, me es indiferente. Entonces pasa algo que es, además ya del tema político y de mi ley, como idea pasa algo terrible y bueno, ya forma parte del paisaje y no lo veo. Ahora, después hay otro grado del naturalizar, que es acompañar, que eso también es como, bueno, esto que antes era malo, ahora es bueno y lo celebro. Yo creo que esa es la más peligrosa, porque vos fijate que cuando hay mucha beligerancia política y hay mucho, digamos, chicaneo denso, yo lo diría de esa manera. El problema es que los dirigentes, y bueno, es mi ley y son otros también, o en el pasado fueron otros, están haciendo un ejercicio de bullying social. Y yo creo que la Argentina no está para tener ejemplos de bullying social, porque el bullying social, y ahí lo cito al Papa, cuando el Papa dice, bueno, primero la violencia es verbal y después se transforma, va un niño creyendo, y bueno, que además eso lo sabemos por la calle, por la vida, que uno, que me miraste mal, no, que no te miré, no, sí, pero qué, te estás haciendo el guapo y termina en una tragedia eso, viste. Sí, sí. Entonces a mí me parece que esa sí es preocupante, más que la indiferencia, lo que es preocupante es el aplauso de lo que, para los que vivimos en otra época, era, bueno, cierto modo de convivencia elemental, ¿no?, que tenía que ver con un respeto del otro y con medir las palabras, ¿no?, por ser políticamente correcto, sino por simplemente ser, lo que se decía antes, una persona educada, ¿no? Exacto. Fede, a ver, ya estamos entrando, ya cerrar los ojos, los abrís, en la semana de Navidad, ¿no? Ya pasó el año, ya pasó prácticamente el primer año del Presidente de la República. Tu balance general, ¿cuál es? ¿Cómo nos encuentra este fin de año? Mira, siguiendo con la línea de los refranes populares, yo te diría que no se encuentra con mucho ruido, pero el pescado sin vender. Yo creo que, y eso lo quiero hacer ecuánime en eso, ¿cuáles son los pescados por vender? Bueno, le digo porque dice así el dicho, eso, no quiero que choque con otro dicho del pescado podrido y esas cosas, ¿no? Mira, acá pasó mucho y al final no pasó nada. ¿Qué es lo que no...? Quiero decir que no pasó, pasaron muchas cosas, pero ¿qué es lo que no pasó nada? No fuimos a la catástrofe, más allá de si íbamos a ir porque venía el gobierno anterior o por el ajuste de mi ley, esto es terrible, va a llevar a la catástrofe. Y tampoco está claro que subió el salario real como pedo de buzo, y la recuperación en B. Eso no pasó, o sea, no pasó ni lo más terrible, ni lo mejor que se decía en la narrativa del gobierno. Entonces estamos acá peleándola, como siempre, es decir, una de cal y una de arena. Obviamente hay cosas que dice mi ley que son ciertas, más allá de cierto ideario, de que no se puede gastar más de lo que uno ingresa, bueno, yo creo que eso es obviamente cierto. Pero después me parece que hay algunos temas de la macro, como que la inflación se desaceleró, sí. El riesgo país bajó, sí. El dólar está estabilizado, sí. Bueno, ahora después también, el salario se recuperó, yo creo que no. Me cuesta llegar a fin de mes. La recuperación como pedo de buzo y el rebote en B no ocurrió, bueno. Puede ocurrir, sí, también puede ocurrir lo contrario, que la catástrofe que se anunciaba y no vino termine viniendo. Bueno, y bueno, yo te diría, estamos en una zona de arenas movedizas y bueno, la balanza se puede inclinar para un lado o para el otro. Yo te digo, yo pienso eso, y ahí sí lo cito a Millet cuando él cita los, creo que es a Hayes cuando dice lo de la fatal arrogancia. Me parece que sería una fatal arrogancia decir, esto va mal o esto va a ir bien. Con la información que tenemos me parece que lo que yo creo que lo que primaría o debería primar es un eseptimismo cauto o un sano o un optimismo cauto. Decirlo de las dos maneras que es lo mismo. Federico, en el medio de todo esto, donde claramente estamos planteando y analizando lo que le pasa a la gente en carne propia, ¿no? Lo complicado que está, el hecho de que el pedo de buzo no existió y que la ve corta tampoco, o por lo menos por ahora. En el medio de todo eso, ¿cómo analizar eso? ¿Qué reflexión te merece cuando volvemos como argentinos, por ejemplo, entre otras cosas, analizar cosas que uno ya las hacía no enterradas, pero sí como parte de la historia, no olvidadas, porque no hay que olvidar, pero sí como parte de una reflexión que tal vez es medio fuera de época. Por caso, el homenaje, de alguna forma, por llamarlo así, de la vicepresidenta a María Estela Martínez de Perón y la crítica de ayer del presidente a ese mismo homenaje, que habla también un poco de una idea claramente de peleas de agendas entre presidente y vicepresidente. ¿Cómo analizás también esta cuestión? Yo jamás imaginé que íbamos a volver a pensar, como si fuera hace 10 minutos, analizar el gobierno del 74 de Isabel. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la dimensión de la bataza cultural. En eso hay una coincidencia entre Luis Arruel y Milley, a pesar de las disidencias. ¿Cuál es la coincidencia? Bueno, que hay que ver una batalla cultural porque había un deber ser que, digamos, el manual del deber ser tenía muchas páginas. Una página tenía que ver con la economía, con el estado presente, con, bueno, la cultura de no estar, la cultura de la meritocracia. Bueno, y esa es la agenda de Milley. Ahora, después la agenda de Luis Arruel también tiene, es cultural, y lo cultural tiene que ver con que la historia se contó de una manera, pero no de todas las maneras, o de una manera completa. Entonces me parece que cada uno, es decir, tiene algo en común, hay que dar una batalla cultural. Y tiene algo de diferente, las agendas de esas batallas y los planes políticos son diferentes. Entonces a mí me parece que, en un sentido, lo de Villarruel puede parecer extemporáneo, pero ahora vamos a hablar de Isabel Perón. Pero la lógica de ella no tiene sentido. No me digo que esté bien o mal, digo que tiene sentido, porque en esa batalla cultural que se contó, digamos, lo estatuido, es que hubo 30.000 desaparecidos. Hubo solamente un culpable, que es el terrorismo de Estado. Y de lo demás no se habla, y ahí me acuerdo del prólogo de Ernesto Sábato, cuando presentó el Nunca Más. Él, me acuerdo, del año 84, lo que dijo es que, bueno, eran chicos, digamos, la izquierda, que se levantó nada. Eran chicos, eran jóvenes, idealistas. Bueno, entonces me parece que Villarruel está en esa, que no eran ni chicos, ni jóvenes idealistas. Los desaparecidos dicen que fue 30.000, de eso no se habla, pero no fueron menos, hubo víctimas del terrorismo, que no solo del terrorismo de Estado. Y en el peronismo también, es decir, hubo un peronismo, que después quedó como que era el peronismo, el kirchnerismo, con una determinada posición sobre ese tema, pero también había otros peronistas que, bueno, que eran, no sé, Ruchil, la derecha peronista, Isabel Perón, que, bueno, el mismo Perón, último, que, bueno, pensó de una manera distinta y lo expresó cuando echó a los jóvenes imberbes. Y bueno, y Villarruel piensa que eso hay que decirlo. Y entonces va y actúa en consecuencia. Ahora, si vos me decís, a las nuevas generaciones, o a las viejas generaciones, ¿cuánto les importa eso? Y yo diría, las nuevas generaciones, cero, porque no saben de qué estamos hablando. Y las viejas generaciones, bueno, pero podemos volver de nuevo a eso. Es que ya nos estamos yendo, Fede, yo estaba pensando eso. Esta discusión hoy por hoy es cuando, es la misma discusión cuando nosotros éramos chicos y nos hablaban del golpe a Yrigoyen. Y no está bien, sí, quedó en los libros de historia, pero yo no recuerdo. Ahora es lo mismo. Nuestros hijos, le estás hablando de una historia tan vieja, tan del pasado, pero parece que no queremos madurar, no queremos crecer. Pero por supuesto, además, yo era niño, yo soy del 57, es decir, era niño en la década del 60. Bueno, y vos me decís, me ponés el ejemplo de los Yrigoyen. Los Yrigoyen, para mí era la prehistoria. Porque lo que ya era extemporáneo para un chico y para un adolescente, era el gobierno de Perón. Porque vos, imagínate, cuando uno es adolescente, tu escala de retrospectiva es mucho más chica. Entonces, eran cosas que le pasaron a mi mamá, que ya era grande. En realidad no era grande, tenía 40 años cuando yo era adolescente, pero para mí era grande. Eran cosas de otra época. Entonces, bueno, volvamos al tema. Ahora estamos hablando, ¿no?, de algo que pasó hace 10 años. Estamos hablando de temas que pasaron hace 40 años. Claro. No sé, bueno, ¿cuántos son más de 40, no? 50. Sí, 50, claro, 50 años. Casi 50 años. Entonces, bueno, no. El monólogo final de Solos en la Madrugada, capaz que lo recordás con San Cristán, decía, entre otras cosas, que el gran problema de la España post-franquista era que el riesgo era pasarse los próximos 40 años hablando de los últimos 40 años. Es una frase muy buena. Es buenísima. Pero mira, a propósito que recordás esos monólogos, hay uno que para mí viene al caso para interpretar el fenómeno de mi ley. En un momento el personaje de San Cristán dice, y 9 de cada 10 personas que usted admira son de derecha. Ah, sí. No sé si te acordás. Sí, es parte de una publicidad que estaba en la radio, hablaba de Santiago Bernabéu, de Julio Iglesias. Sí, sí. Así que bueno, tenemos para seguir pensando. Ya lo creo. Fede, querido, como siempre, qué placer tenerte. Bueno, igualmente, porque está bueno hablar de esos temas. Un abrazo a los dos. Gracias, Federico González, analista político, un sabio. Sí, sí, sí. Un gran analista reflexivo. Lindo de escuchar. Actual con los temas que nos ocupan ahora, que evidentemente son tantos y son tan profundos. Y perder tiempo, no digo olvidar, el pasado no hay que olvidarlo nunca para no repetirlo. Pero una cosa es tenerlo ahí, donde debe estar, y otra cosa es que nos ocupe el centro de nuestra vida actual. Pasó hace 40 años. Es demasiado como para que sea el centro de la cena.